No se guarda nada y señaló que su plantel es superior a los poetitas. El técnico de la UNT César García señaló que su equipo llega completo para el duelo del domingo antes por Vallejo y que en el campo se verán las caras. Vallejo a mi parecer no fue superior a UNT. Siempre el problema que hubo de los árbitros, como lo dije, frente a UPAO también pasó lo mismo. El plantel entrena mentalizado en robarle la fiesta a Juan Caballero y es que Leche García señaló que hay la ansiedad por este partido. Con muchos ánimos, inclusive entrenamos el día de ayer y decían que querían jugarlo ya, pero bueno, no hay que llevarnos de las emociones. La UNT apunta más por lo que saldrán con todo este domingo. Pelear, pelear hasta el último, lo que nos queda y coger un cupo dentro de los seis que hay. Gracias. 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 Gracias.